El anuncio por parte de Google de la compra de la división de móviles de Motorola el día 15 de agosto del 2011 por 8.600 millones de euros es cuando menos sorprendente. Puede haber tres razones para esta compra. La primera es seguir fabricando móviles igual que Motorola. Esto es muy improbable. Motorola ha estado perdiendo dinero desde los últimos años, mucho dinero, como se ve en esta gráfica. De hecho es el fabricante de terminales que más dinero pierde por terminal vendido y por tanto es básicamente imposible que Google pueda gestionar esta división de fabricación de hardware mejor que un fabricante de hardware ha venido haciendo. La segunda razón podría ser el vender teléfonos con Android, el sistema operativo de Google, muy baratos. En la tradición de Google de regalar productos o venderlos muy por debajo de su coste. Esto podría ayudar a incrementar si más cabe la participación de mercado de Android versus el sistema operativo de Apple o Windows, pero claramente molestaría a las empresas que hasta este momento han apoyado Android, como por ejemplo HTC, LG, Samsung y demás. Estas empresas no podrían soportar la presión ejercida por una división de Google vendiendo hardware por debajo de coste. Y es dudoso que Google haga esta estrategia, aunque sería consistente con lo que Google ha venido haciendo en otros sectores. A Google le interesa que Android sea el sistema operativo dominante porque controla hasta cierto punto la publicidad que circula en el campo de la movilidad. Dado que todos los estudios indican que el futuro de Internet es de hecho móvil, esto no puede caer, según Google, en manos de Apple. Por tanto le interesa muchísimo que Android sea el sistema que acabe dominando. Se convierta en el Windows que ahora tenemos en PCs. Y entonces le puede interesar que esto aumente a todos de la mayor manera posible. La tercera razón, quizá la única razonable, es que Motorola tenga en su portafolio de 17.000 patentes que van con esta compra, algunas patentes que permitan a Google evolucionar sus productos en la siguiente generación. Esto es probable, pero raro hasta cierto punto, porque Motorola no ha puesto en práctica ninguna de estas cosas hasta ese momento. Y de hecho no está vendiendo por propiedad intelectual que se sepa, al menos de manera abierta. La única alternativa podría ser que algunas de estas patentes sean en productos como discodificadores de televisión, que Google quiere entrar con su Google TV, o en otros aparatos de electrónica de consumo, que también la misma división de Motorola movilidad tiene. Si este es el caso, pronto lo veremos. Gracias. 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 Gracias.